Si me sueltan la correa yo no encuentro Como tiene que ser Gracias Cupia 420 para los nex Me esta cargando El otro día lo vuelvo a escribir Hablé con su repre con Maxi y gracias Están acá Este es genio porque esta en mi lab Ya les ponía las 2 de la mañana Si Miren a quien tengo El cantinero de lujo Acabo de colgar El video con el gante Quiero batir el record Escuchenme bien Porque nuestro amor Lo dejaste tirar un bar Entonces pésame otra botella Porque nuestro amor Lo dejaste tirar un bar Entonces pésame otra botella No